¡Dial tal cual! No me extraña, ¿eh? Ya lo tenemos aquí en la mano, Dios mío, ya está. Que además cuando viniste el otro día a la radio, así de regalito, ¿no? Lo típico que me encanta cuando haces, aquí tenéis. Aquí está. ¡Oh! ¡Qué belleza! ¡Qué bonito! Yo lo vi físicamente hasta que llegué a España, porque el disco se lanzó el 28 de mayo y yo volé el 27, entonces apenas empezaba a salir de la fábrica y cuando llegué aquí, pues aquí sí estaba, recién salidito del horno. ¿Ves qué alegrías te da nuestro país siempre? Todas. Es que siempre. Con árboles y rosas Estar enamorado es Escuchar tu voz en otra boca Estar enamorado es Respirar el aire más profundo Estar enamorado es Confundir lo mío con lo tuyo Bueno, lo estuvimos comentando en el programa de radio, pero aquí para todos los espectadores de la web y el canal de YouTube sí que quiero que nos cuentes un poco más, Carlos, si es un homenaje más a tus recuerdos, a los artistas que aparecen y con los que compartes o a la música en general Yo creo que es una mezcla de todo ¿Sí, eh? Sí, porque, digo, principalmente tiene que ver mucho con el género de música que es el que yo sigo y al final es un camino que ellos hicieron en momentos donde todavía no se llegaba la música a tantos lugares, ¿no? Que se rompieron las fronteras, que empezaron a llegar incluso a otras partes del mundo donde ni siquiera se hablaba español Llevando los ritmos latinos Hablando, bueno, de Gloria Estefan, por ejemplo, ¿no? Que es la reina de la música latina mundial Rafael llegando a Rusia y hasta tus lugares Es verdad, la que van a estrenar ahora documental allí de él, es muy fuerte Es que a mí me impresiona mucho porque hoy es mucho más fácil, la verdad, o sea, tú te metes a ver, por ejemplo, en Spotify, a ver cuánta gente te escucha en España, en Argentina Y luego ves, ah, mira, me escuchan en Israel y me escuchan en Polonia y me escuchan en Rusia y dices, wow, o sea, pero antes No, cuando nacieron estas canciones no se sabía Porque hoy te metes a YouTube y te puede aparecer por casualidad o por la razón que sea que te puedan escuchar en todos estos países Y encima te recomiendan, ¿no? Si estás oyendo un estilo y luego dices, pues a lo mejor te gusta este Entonces, ¿no? Entonces la gente lo descubría de una forma natural Sí, por eso el mérito es muy grande Yo por eso decía que al final hoy nosotros todos ya vamos en carretera Pero ellos iban en camino de terracería abriendo el camino, ¿no? Entre ramas y todo Es verdad Y admiro mucho porque, por ejemplo, Rafael, hablando de Rafael, tiene 60 años de carrera Y ver el amor con el que él sigue haciendo su música, sus conciertos Yo lo vi en Viña del Mar, fue impresionante Y eso que dices, yo quiero ser así, ¿no? Y hay ese respeto primero, hay un deber, que es como yo también lo dije cuando presenté el proyecto Es un deber de todos los que seguimos su camino, de honrarles Y luego está, por supuesto, esa parte mía Que esto es un regalo para mi corazón y para el niño que fui Eso es El niño que sigo siendo, creo yo Y que fue un niño muy feliz al lado de su mamá, de su papá Escuchando a estos artistas Y que entonces me regreso a esos tiempos Y hay una nostalgia muy especial Y porque además cuando yo veía lo que me ocurría a mí cada vez que escuchaba a un artista Una canción Pensaba en que tal vez, pues es lo que nos puede pasar a cualquiera O sea, hoy que salió el disco, son las histeras que recibo todos los días Carlos, compré el disco y senté a mi madre a escuchar el disco conmigo Y nos hemos abrazado, hemos disfrutado, hemos llorado, hemos cantado Nos ha remolido recuerdos de toda una vida, efectivamente Y además, bueno, de repente meterte en un álbum que va completamente en contra de la dirección En la que la música hoy está, ¿no? De hecho, un par de personas de la industria me decían Pero es que ahora esa música no es yo Esa música va a ser la de siempre Exacto, porque son canciones que sobreviven al paso del tiempo de una forma excepcional Y no hay poder de moda que pueda Con canciones que han sobrevivido durante tantos años En el corazón de la gente Porque, mira, un velero llamado Libertad se estrenó hace 42 años Y hoy está en este álbum y se empieza a escuchar otra vez en las radios Y la gente es como... Es que suena actual, es que es muy fuerte Sí, es que pareciera que es actual totalmente Es cierto, es cierto Hombre, que evidentemente le das tu toque Bueno, tiene un arreglo nuevo también Eso es, pero que sí, que sí Pero que a ver, la esencia de la música, la letra Total, claro Y bueno, y lo que te genera, ¿no? Eso es Porque es como... ¡Wow! ¡Perales! Y la gente... Pero de verdad, todo el mundo es... Y a ver... Roberto Carlos y Rafael y el Puma Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviota Y pintó estelas en el mar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviota Por eso yo me imagino a Carlos Rivera O sea, dijiste que era muy bonito Como todos iban diciendo que sí Los artistas o las familias de los artistas Que ya no están Hubo celebración después de cada sí Porque yo me imagino a Carlos En plan, te imagino, ¿no? En casa de... ¡Toma! ¡Otro! ¡Toma que sí! Total, total O sea, es que me tiraba yo así Al sillón o a la cama De ¡guau! Dijo que sí ¡Bien! Peralo, Rafael, Roberto Carlos, Dolores Estefan Es que nadie dijo que no No, nadie dijo que no Y además he de decir Porque es muy importante Que en el disco Aunque la mitad de los artistas Ya no están Muchos de ellos Yo canté con ellos en vida Fue un homenaje en vida Que era lo que tú tenías claro también A ver, solamente son tres Los artistas que yo no conocí Y que me hubiera encantado conocer Y que por eso es que los quise incluir en el álbum Y con permiso de sus familias Está Rocio Durcal Está Mercedes Sosa Y está Luis Eduardo Baute Eso es Al maestro Baute sí que lo fui a ver en concierto alguna vez Mercedes y Rocio me hubiera fascinado Pero bueno, llegué un poquito ya tarde Cuando mi carrera empezó Y antes de que empecé a hacer mi carrera Yo era un niño O sea que No había manera Antes de ayer Sí, sí, sí Entonces, pues no me tocó Pero cuando Rocio fue la culpable de buscar El poder unir mi voz A la de artistas legendarios Que ya no viven Porque Te acordarás de esta foto Que ahorita estaría bien Que se las pusiéramos a la gente Esta foto histórica Donde está Rocio Durcal Está Juan Gabriel José José Y Camilo Sesto Sí Pues bueno Esta foto nosotros conseguimos además Los derechos Para poder utilizarla Y en principio Pensábamos sacar este disco Con las diez leyendas Y luego Esas cuatro leyendas de esa foto Vale Después, bueno Yo dije No, ya no Yo ya no me puedo esperar Yo quiero que la gente escuche Todo el disco completo Pero así fue como decidimos Incluir una voz Que ya no vivía Y fue porque dije Yo canté con todos Menos con ella Esa es la única que no conocí Porque El maestro Juan Gabriel De hecho la canción Yo no sé qué me pasó Que está aquí Es de su álbum Los Duodos Y es de cuando él vivía De que él me invitó a cantar También incluso en un concierto Camilo Sesto Se grabó Cuando él vivía Que de hecho Esa la grabé aquí en Madrid Con la Sinfónica De Televisión Española Que de hecho Llega Camilo al final A darme un abrazo Que si ven el video en YouTube Ahí está el final Final Justo él entra Y bueno Ese es un regalo enorme Con José José También grabé En uno de sus discos De Duetos Y además le canté En un homenaje Y entonces La única Era Rocío Y decía Bueno y si buscamos La posibilidad A ver Aprovechando también Que todos formaron parte De mi compañía de discos Además Entonces fue digamos Que un poco más fácil Tampoco fue tan fácil Porque había que pedir el permiso Claro Y a las familias Lo que contaba Y hablamos de que esto Obviamente protegen El acervo de estos artistas Con mucho celo Y cuando supieron Que era para mí Y todo La verdad es que Fueron súper cariñosos Todos Incluso por ejemplo Ya las autorizaciones Aunque la canción Ya había salido Por ejemplo De Camilo Sesto De Juan Gabriel Había que pedir permiso Para poder ahora Ponerle en el disco Y por ejemplo Camilo Blanes El hijo de Camilo Sesto Los herederos De Juan Gabriel Claro O sea Todos fueron como Qué bueno Que los estés incluyendo En este álbum Y porque Como no sé Además Gracias a ellos Es que yo Pensé en un álbum Como este Era como un agradecimiento Mutuo De las familias Gracias Gracias a vosotros Sí, sí, sí Es que además Mira Yo también considero Que este es un álbum De gratitud Desde el niño que fui Que fue muy feliz Escuchando estas canciones Al lado de la gente Que más amo Y luego el artista Que he seguido Su camino Que he seguido Y he tratado De hacer una continuidad De la música del amor Porque Tal vez aquí en España Hay mucho más representantes Que eso me da mucho gusto Y son además Todos grandes amigos Aquí podemos enumerar Una lista bastante grande Y bueno Y que además Una emisora Como Cadena Dial Que apoya La música en español La buena música en español Y eso da paso A que entonces Más artistas Sigan creciendo Sí, sigan creciendo Y den continuidad Este tipo De las buenas letras De las buenas melodías Que no se pierda No, no, no Pero no pasa lo mismo En Latinoamérica Y eso No, no, no Allá es mucho más difícil Las Hay algunas emisoras Que también Siguen defendiendo mucho La música En español Y la música de amor Pero otras ya no tanto Y entonces empieza El urbano Ha ido ganando terreno Y entonces Está copando Casi un 80% Claro Nos ha ido reduciendo Los espacios Y entonces hoy Tú quieres hacer una balada Y la presentas Y dices Pero es que ahora ¿Dónde la vamos a poner? Si ya no hay radios Que la quieran tocar O ya no hay playlist Con la suficiente cantidad De oyentes Para que pueda funcionar Y se vuelve entonces Ya en una batalla Mucho más complicada Que antes Sí, lo que dices Que tú a lo mejor El camino fácil sería Pues mira Me voy hacia el otro lado Y hago esto Y ya está Pero no O sea Hay que honrar Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Donde jamás hemos ido A mí me gusta mucho Sobre todo honrar A los recuerdos que han marcado La vida de las personas Que amamos la música Yo quiero ver esta foto contigo Porfa Mira, vemos ahí en pantalla Ah, mira Esta foto Porque la estás nombrando Ya muchas veces En lo que llevamos de entrevista Y hay que comentarla Es tu mamá ¿Qué momento tan bonito? Cuando es la primera Que va a por el disco A por este Leyendas Es la mejor banda sonora De tu vida Tu madre Sin duda Es que además He descubierto en este disco No sé Lo fuerte que es para mí Recordarme de niño con ella Porque Yo pocas veces Publico cosas de mi familia O bueno De mi vida personal Y esta no me pude evitar Compartirla Porque es que Dije Es que por ella está esto Bueno, por eso soy Existo yo Por ella También, ¿no? Pero Pero ha sido muy emocionante Mira, cuando yo conocí al Puma Que Cuento además la anécdota también De que La primera vez que yo canto en escenario Es una canción de él Que se agarra de las manos Y yo le cuento la anécdota Entonces me dice Vamos a mandarle un saludo a tu madre ¿No? Entonces Le dice a la cámara Lourdes Con la voz que tiene Así Lourdes Y yo me pongo a llorar ¿No me digas? Sí, pero Ay, qué bonito Pero que yo así Qué vergüenza Pero porque estoy llorando Y era Porque en cuanto O sea, en cuanto él dijo Vamos a mandarle un saludo a tu mamá Y empieza a hablarle a mi mamá Y yo dije El Puma le está mandando un saludo a mi mamá Yo pensaba en ella Me pensaba con ella En el coche de niños Cuando yo era niño Claro ¿Y qué dijo tu madre Cuando recibió el vídeo? Ah, no, no, no Bueno Se moría Hombre O sea, estaba feliz Ahora, bueno Con todos los artistas En cuanto yo le fui Claro Mamá Voy a cantar con Rafael Iba a cantar con Roberto Carlos Iba a cantar Y bueno Y no Y era así Pero una felicidad Pero me encanta Porque entonces tú Conoces lo que sentimos Y sienten tus fans ¿No? Carlos Rivera me ha mandado un saludo Por favor Y claro De repente te ocurre al revés No, no Y además Hola Rafael ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, además es que Claro Si tú supieras Yo cómo me aguantaba Porque a ver Cuando yo llego con Perales Que ya lo conocía Había estado con él Alguna ocasión anterior Pero ya Una cosa ya es conocerle Una foto más Mucho gusto Y otra es A ver Está cantando contigo Y entonces mi cara Que está en el video Que lo pueden ver El de un velero llamado Libertad Es una cara de De verdad dices Descripción del día más feliz De tu vida Eso Ahí está Esa es la cara Y es verdad que tienes cara También como de Y me encanta porque se va a ir viendo El videoclip aquí Pero tienes cara como de Soy muy profesional Estamos trabajando Ojo Pero es que está aquí Pero mírame los ojos Que te lo juro Me brillan de una manera Porque estaba la lágrima A punto de salir De decir No lo puedo creer Qué sueño hecho realidad Tan maravilloso Cuando grabé con Rafael Estuve todo muy bien Yo muy correcto Y cuando se fue del estudio Era así Bueno Carlos En la cámara Cuéntanos cómo apareció Y yo No voy a hablar Muy bien Y luego con el Puma Lo mismo Y con Franco De Vita Que maravilla Y le empecé A hacer como un recuento De todas las historias Que hemos pasado juntos Y entonces muchas Que él ya ni se acordaba Y me dice Pero Carlos Cómo te acuerdas de todo Y le digo Franco nunca se me va a olvidar Entonces En serio yo te dije eso Y yo sí Esto y esto y esto Y dije Nunca me va a calzar la vida Para agradecerte Y yo también Pues se me cortaba la voz Ha sido yo creo Que el disco Que más he llorado en mi vida Pero de felicidad De felicidad Que eso es muy bonito Pues que te parece Si lloramos un poco de risa A ver ¿Quieres? Porque claro Yo además el otro día Ya le dije Carlos en esta entrevista Vamos a jugar un poquito Y precisamente Ya que estás nombrando a todos Y les conoces absolutamente tanto Desde niño Porque les has seguido Vamos a imaginar Que tus leyendas Se metieran en la piel De otras leyendas Con esta aplicación Que hoy en día Utiliza todo el mundo Y a ver si reconoces Quienes son Yo creo que es Muy fácil ¿Vale? Vemos el primero Oye Rafael ¿Quién es? Rafael ¿Comprobamos? Sí Muy bien Pero no se le reconoce casi Oye Casi no Pero bueno Venga Más bellas que he conocido ¿Sí? Es que es Todo bondad Es preciosa Todo bondad Todo amor Tiene una historia Además impresionante De superación de vida Me contó además Cómo fue Lo del accidente Que tuvo hace muchos años Cómo salió adelante Y lo que también Pues su ejemplo Inspiró a tanta gente ¿No? Y bueno Yo mismo Yo por la canción De Puedes Llegar Que es la canción Que grabamos Pero también le hablaba Por ejemplo De la canción Desde la oscuridad Y bueno Pues me encanta Qué bonito Es una mujer A la que yo Que no conozco personalmente Nunca la he visto sin sonrisa Sí Impresionante Es una luz constante Es verdad Es pura luz Y bueno Ahora justo acabamos De estrenar el video Claro De Gloria Estefan Con Puedes Llegar Y bueno Fue súper bonito Grabar con ella Qué maravilla Bueno Vamos a seguir riendo Un poco A ver Venga No lo reconoces Es pedales Por favor Bueno Pedales de Rambo Oye Pedales de Rambo Esto está Muy fuerte Es muy fuerte Vamos a ver el siguiente Ay yo me lo he pasado Muy bien haciéndolo Carlos Me ha dado un superhéroe O sea que Eso Muy buena Buena que es Pero mírala En el papel de Maléfica Oh come on That's funny Wow Mira Qué belleza Me acaba de mandar Un mensaje además Ah sí Sí Me dijo Este Me puso rojo Y todo Porque me está diciendo Así de Un chico lindo No sé qué Por favor Ves esos mensajes Que también te guardas Para siempre Claro Lo de ella es maravilloso También Ella tiene 90 años Y además Sigue con un buen humor Una alegría Energía y todo Es lo máximo Mira Admirable también Nos quedan solo dos Vamos 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 ¿Cómo te quedas? Sí Se parece muchísimo Es que si el Puma Le quitamos El pelazo Que siempre tuvo Eso es Sí se parece O sea Muy buena Me ha encantado Oye Oye Increíble Este no sé si lo conocerás Este es un poco más difícil Ese soy yo Ah claro No bueno Pleno Pleno absoluto Me ha encantado Y eso que no traigo las gafas Que no veo tanto Ah no Pues oye Lo has hecho estupendamente Qué risa Claro Otro También otra leyenda Freddie Mercury Imagínate Estar ahí en su piel Qué pasada Pero vamos a seguir jugando Y ahora nos vamos a poner un poco más emotivos Porque Carlos hace exactamente 10 años que te subías por primera vez a un escenario en nuestro país Qué bonito celebrarlo precisamente subiéndote de nuevo a los escenarios en España en esa gira Que ya estáis viendo por aquí Ya Todas estas fechas son las que va a estar Carlos Rivera en concierto Oye son 12 eh Son 12 ciudades, 12 conciertos Gira, gira Está Sí, sí Estoy feliz porque bueno eso me tiene mucho tiempo aquí Hace 10 años te hubieras imaginado No, no Yo creo que hay muchas cosas que se han superado en los sueños que yo tenía Y casi cada que yo veo un país siempre digo bueno y aquí ¿Dónde se hacen los conciertos? ¿No? Y entonces yo me acuerdo por ejemplo del WeSync Y yo miraba el WeSync y decía bueno aquí este algún día voy a cantar ¿No? Ya ves lo que es desearlo de verdad O pasar por el teatro real o saber Bueno, bueno Además en ese tiempo nadie cantaba el teatro real fuera de la ópera o fuera de todo lo que es súper cultural Me acuerdo que de los primeros o fue justo David Bisbal que celebraba 10 años ¿Te acordarás? Sí Yo me acuerdo mucho de ese disco porque yo acabo de llegar aquí a España Ahora están cumpliendo 20 años de OT Y bueno iba yo a Lope de Vega todos los días a trabajar al teatro, al escenario Y luego cuando yo dejé el musical tenía yo como esa ilusión de que ojalá que la gente en España Pues ahora como Carlos Rivera ya se encimba Pues me abrazara de la misma manera que abrazaron a mi personaje o a la obra Y entonces pues empezamos a venir y veníamos muchísimo aquí a Cadena Dial Y entonces hacíamos los premios Dial y veníamos al Vive Dial Eso es Que en este tiempo se llamaba Lo Mejor de Aquí y de Allí Ostras, es verdad Pero bueno, qué maravilloso Te sabes tu mejor Cadena Dial que yo Te acuerdas más Es que nunca se me olvida Bueno, la primera vez que yo sentí como que dije Ok, algo está pasando aquí Fue justo en un Lo Mejor de Aquí y Allí Que hicimos en Valencia Y nunca se me olvida porque, a ver, yo salgo a cantar Me presenta justo Rafa Cano y entonces empiezo a cantar Solo Tú Y fue como, wow Esto es una realidad Ostras Y bueno, desde Fascinación que fue la canción que salió La primera canción que sacamos aquí Pero Solo Tú es la que empieza a representar realmente quién soy yo Exacto, y el camino también de éxito aquí en España Y luego bueno, pues ya nuestra historia ha sido maravillosa Ya he perdido la cuenta de cuántos conciertos hemos dado Pero hemos hecho tres giras Con diferentes momentos en los que hemos venido Y ahora, bueno, pues con este tour Que al final es una Digo que le voy a poner, no sé La leyenda de una guerra O guerra de leyenda o algo por ahí Porque va a ser un poco un híbrido Guerra de leyenda es muy bonito Sí, sí, sí Es que hace un año yo venía a cerrar Claro, claro, sí Entonces, pues son conciertos que se quedaron guardados Y que tengo ganas de hacerlos Que llegó el confinamiento Que si no hubiera sido por el confinamiento A lo mejor esto no existiría Que todo tiene una partecita buena Y claro, ahora es imposible que tú te subas a esos escenarios Y que no interpretes alguna de estas Claro, es que además ahora También la gente me lo está pidiendo Hombre, hombre Y mi corazón me lo está pidiendo Sí, sí Entonces vamos a hacer un poco de guerra Pero con un poco de leyendas Qué guay Y así para darle variedad Vale Y que espero que la gente que tal vez fue a alguno de los conciertos de guerra Vea un poquito de eso Pero también vea algo nuevo Y que cantemos juntos Pues entonces vamos a seguir dándole guerra a estas leyendas Y vamos a seguir viajando por tu vida Con... ¡Qué ventaja! Mira A ver ¡Qué miedo! Tú me tienes que decir con estas imágenes ¿Vale? Ya que estamos hablando de canciones Que han formado parte importantísima de tu vida ¿Qué canción te viene a la mente? ¿Vale? No tiene por qué ser de estas Si lo ves también Venga Hemos convertido la portada de tu disco En alguna de tus imágenes imprescindibles ¿Vale? Esa foto Esa foto es de cuando yo llegué acá a España A hacer mi audición de Rey León ¡Madre mía! O sea, hace 10 años ¡Qué fuerte! Yo estaba literal de turista Porque dije Yo no sé si me voy a quedar Y no sé si voy a volver a Madrid ¡Claro! Y mira que se he vuelto ¿Y qué canción te viene a la mente con este momento? En ese tiempo Es que tiene que ser algo del Rey León Porque trae yo la cabeza absolutamente puesta ahí Pues entonces pasamos directamente a esta ¡Evidenti! ¡Claro! Mira que bonito que da Igual me voy a seguir Sí, eso es El Rey León Bueno, he de decir Que siempre que pienso en mi audición de Rey León Nunca nadie se lo va a imaginar Pero la canción Yo estaba tan nervioso Que la canción que yo tenía En mis cascos Sí Ese día en la audición Era On the floor de Jennifer López Y Pitbull Era de este ¡Ostras! Y la ponía Y la ponía Y la ponía Eso cuando ibas a las audiciones del Rey León Aquí en España ¡Wow! Porque, a ver Yo vengo solo Y llego aquí Y entonces me hospedo en la Gran Vía Y yo veía eso ¡Hola! Esos edificios Y digo, a ver ¿A qué hora es la audición? Bueno, faltan dos horas Y yo Y así temblaba A ver Me tengo que concentrar Entonces me ponía música Como para ponerme en mood Y entonces yo entré a la audición Como ese león que estás viendo ahí ¡Ay, ay, hombre! No me extraña Te comías el mundo ¡Qué pasa! Están buscando un león Aquí lo tienen ¡Ay, qué maravilla! Bueno, bueno Es increíble verte Hacértelo aquí tan de cerca Entró al acecho ¡Impacta, impacta! Venga, vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Esta ¡Uy! ¡Ay! Ahí que estoy Ahí debo estar cantando Además, ve cómo me acuerdo De lo que estoy cantando Solo por la ropa Ahí estoy cantando Burbujas de Amor De Juan Luis Guerra ¡No me digas! Te lo juro Entonces me voy a eso ¡Qué bueno! Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecer Oye, es una leyenda Que me gustaría cantar con él Fíjate Me encantaría Vamos, quedaría Eso sería preciosísimo Ojalá, ojalá quisiera ¿Cuántos años hace de esto? Claro, aquí es cuando La gente te conoció Por primera vez Sí, en televisión Hace 17 años 17 años Sí, en la academia ¡Qué carita de niño! Y la de la foto Cualquiera de las dos Es imperdible Carlos, llámen al 0195 Llamen para votar por mí A ver si gano Ahora la gente Llamando otra vez Al teléfono Que ya no existe Esto hace muchísimos años Ay, esta no se ve muy bien Pero es muy bonita ¿Qué canción te viene Aquí a la cabeza? ¿Qué canción podría ser ahí? ¿Cuántos hermanos? Pues mira Estando en el mar Podría ser este Y se marchó Y a su barco Le llamó libertad ¡Qué bonita! Y pintó estelas en el mar Ya que estamos ahí en el mar Yo soy el de en medio El pequeñito en medio ¿Este? No, el de en medio Ese soy yo Ay, pues ya que eras este No, es que mi hermano Está hincado Ah, vale Pero él es mayor que yo Pero yo soy el más pequeñito Soy el tercero Y luego mi hermano Gonzalo Que ya llegó unos años De pilón Vale ¿Acaso dice pilón? No Que es como de sorpresa De sorpresa, sí Inesperado Inesperado, sí Iba a decir de rebote Igual queda un poco mal No decir de rebote Pero bueno, sí como de rebote Viene así como Anda, ¿qué ha pasado? Pues nada, bienvenido Es que así fue Yo también fui así O sea, porque ya Oye, nace mi hermana Nace mi hermano Ya tiene la parejita Y al... O sea, yo nací Un año, un mes después Que mi hermano O sea, que A los tres meses De que mi madre Dio a luz a mi hermano De repente así Oh, ¿qué pasó? Y ahí llegué yo Menos mal Pues menos mal Mamá de Carlos Rivera A liar la parda Me encanta Y la estás liando parda también Con algo que nos ha hecho Mucha ilusión Y que contamos en la radio Por favor, esta foto Con David Summers Que ya hemos sabido Que vas a estar en el nuevo disco Por supuesto Oh, cuéntanos un poco Ya viene Además este 18 de junio Es el estreno Ahí está Es una canción inédita Para el disco de Hombres G El nuevo disco de Hombres G Otra leyenda David Summers Es otra leyenda Mira, te lo juro Son de esas cosas Que como cuando me pasó Con que Oye, Juan Gabriel Quiere cantar contigo O que Camilo Sesto O José José O no sé Cualquiera de los artistas Con los que canté En este disco Y entonces Por Amigos en Común Conocí a David Vale Y me dijo Oye, Carlos ¿Quieres escucharte mi disco nuevo? Y yo Por supuesto que sí Me dice Es que Le dije A ver si quieres cantar alguna con nosotros Y yo Bueno, por favor Y la canción se llama Se me sale el corazón Y tiene Un rollo increíble Que ganas de escucharla Les va a encantar De verdad les va a encantar Porque la ponen Y eso O sea Tiene un buen ritmo Claro Encima Cuando publicasteis la foto O sea Fue como No nos podíamos imaginar De hecho Yo pensaba Bueno, Carlos está en España A lo mejor son colegas Han quedado a cenar Y ya está Y cuando ya A los días Ya empezasteis a contar Pues sí Es oficial Voy a estar en el nuevo disco De hombres Te prometo Que lo estuvimos contando Con la noticia del día Sí Es que está increíble Pero me encanta Y grabamos además ya El videoclip ¿También? Todo, todo está listo Bueno, bueno, bueno 18 de junio Vale Es el lanzamiento Vale ¿Quieres que te cante un pedacito? Por favor En exclusiva Porque ya mañana voy a verte Por eso tiemblo de emoción Bueno, ahí un poquito Porque solo pensar en tenerte Se me sale el corazón Me voy Ya está Oh, qué ganas Qué buena pinta tienes Espera que escuche el ritmo Porque eso es lo que más me gusta Oye, gracias por esta exclusiva tan bella Carlos Rivera Ya quiero que venga también Hombre Pues mira, ¿qué te parece Si nos despedimos Medio bailando? Porque tenemos Las leyendas Tenemos la gira de Carlos Rivera En España este verano Y de vez en cuando Pues él es muy emotivo Y muy sentimental Pero también muy divertido Y nos regalas momentos como este Vamos allá Ahora me lo explica Este es súper difícil Pero además Tuve que cuidar un poquito Porque si no se veía todo Entonces tampoco había Carlos Rivera, ¿qué quiere decir que se veía todo? Pues Digamos que Estaba hecho Aparte me encanta la palabra aquí en España Pues se veía Se veía el Es que no lo puedo decir En México es una palabra fuerte Vale, dilo No pasa nada El culo Ah, claro Vale, que se te veía el culete Si te agachabas más El trend es ese El trend es que al final Es como Es como que así Y así ¿Cómo puede ser que este? No, no ¿Cómo puede ser que esto te quede sexy? O sea, es imposible Yo que puedo parecer un pato mareado Dios mío No, maravilloso ¿Habrá coreografías así en la gira? Habrá que hacerlas Sí, por supuesto Además a mí me encanta bailar Pondré algunas de las que están en este disco para bailar Porque mira que cantar no sé este Agárrense de las manos Imagínate haciendo eso Agárrense de las manos Unos a otros Salimos con una clase de fitness total Eso sin duda Eso sin duda Qué maravilla Carlos Rivera ha sido un placer como siempre Ahora sí nos vemos en los escenarios Oye sí Gracias por tus leyendas Por compartirlas con nosotros Con nosotras Y por seguir formando parte de la familia Dial Al contrario Gracias siempre Patri Gracias a Cadena Dial Que siempre han apoyado tanto mi música Y bueno Con este disco no puede ser la excepción Gracias a toda la gente además Que han dado tantos bonitos comentarios De este disco Y que están viviendo cosas bonitas con su familia Al escucharlo Y ojalá que bueno Ahora nos acompañen Y también con su familia Vengan a disfrutar de nuestros conciertos Que vamos a dar por toda España Seguro Arrancando en Jaén en Úbeda El 2 de julio Y bueno Vamos a Starlight Y a Chiclán A Santipetri Y bueno Andalucía tenemos varios conciertos Pero también bueno Valencia, Murcia, Mallorca Barcelona, Gijón, Bilbao Y por supuesto Madrid Hombre Hombre Ahí nos vemos seguro Espérate que no me vaya yo de verano contigo Me hago toda la gira de Carlos Rivera Mira vamos a pasar bien Vamos a comer bien Eso seguro también Y vamos a ver gente bonita Así que allá los veo Qué lujo Gracias siempre Carlos Rivera Un besito ¡Gracias! 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 Gracias.